Muy buenas tardes, me encuentro acá en el Parque Libertad con una de las bailarinas de acá del parque. Ella se llama Lolita, así que yo quiero hacer entrega de 20 dólares que te manda el Chino Nelson de Estados Unidos. Así que quiero que muestres los 20 dólares y le des las gracias al Chino Nelson. Gracias, Chino Nelson, gracias por estos 20 dólares que me manda. Dios me lo bendiga mucho por la bendición que me manda. Vaya, muchas gracias Lolita. Gracias, gracias. Y informarte que hoy en septiembre él va a venir a compartir con nosotros aquí al parque. Ah, va a venir? Que bien, gracias. Sí, va a venir. Así que, mándale saludos. Le mando muchos saludos y pues mucho cariño para usted. Y lo esperamos acá en septiembre. En septiembre. Aquí vamos a estar juntos todos para que usted pueda recibirlo. Se sienta muy bien, va? Sí, sí, sí. Vaya, muchas gracias Lolita. Gracias, pues, gracias. Gracias. Gracias.